Implementar el lavado de manos entre viajeros de los 10 principales aeropuertos del mundo podría reducir significativamente la propagación de enfermedades infecciosas, según un estudio publicado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos. El estudio encontró que mejorar el lavado de manos en los aeropuertos podría retrasar la propagación de enfermedades casi 70%, mientras que para reducir su propagación alrededor de 24%, podría recurrirse a campañas sobre concientización basadas en anuncios públicos y a un mejor acceso a las instalaciones de lavado de manos. El estudio también descubrió que solo alrededor del 20% de las personas en los aeropuertos lavan sus manos dentro de la última hora o menos, y 80% contamina todo lo que toca con los gérmenes que pueda aportar. Los investigadores identificaron 120 aeropuertos más influyentes en la propagación de enfermedades, y aunque no necesariamente tienen el mayor tráfico, hay algunas conexiones directas con los centros aeroportuarios más grandes del mundo.